¡Roberto Monteras, el Pana! ¡Un abrazo! 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 ¡Un abrazo! ¡Roberto Monteras, el Pana! 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 ¡Un abrazo! No me salta es porque necesito mucho más de ti Que yo no me do, 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 no me do. No me salta es porque necesito mucho más de ti No me do, 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 no me do. Esta noche pasé, esta noche pasé. No sé de mi otra cosa, a ver mi ángel de amor, a ver mi ángel de amor, a ver mi ángel de amor, te quiero creer, por favor, por favor, te quiero sacrando el corazón, quiero acabar con este amor. Te quiero creer, por favor, por favor, te quiero sacrando el corazón, quiero acabar con este amor. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué, dejando vivir mi situación, por el recuerdo de su amor. Por eso soy, tengo otra copa, por favor, te quiero sacrando el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos a Marta González! ¡No queremos, no queremos, a Marta González! ¡Que se nos dolen! ¡Gracias! 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 Queremos pedirle una de su éxito al amigo Roberto, del país Joaquín Salí. Por favor, nos piden los músicos, personalmente. ¡Gracias! 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 Mi diablo, mi diablo, mi diablo, mi diablo, mi diablo, fueron tres años de mi vida, tres años de mi corazón, háblame con el silencio, mi diablo, mi diablo, mi diablo, y quítame este tormento, por el silencio, no le diste adiós. ¿Qué cosas que me dejan de vida? 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 Por inicio, por inicio A un tiempo, vuelvo a desnudar yo En el beso, en este lugar ¿Cómo pensar que me envía Si tú tienes los ojos y me faltarán por ti? Hablaré, no hubiera silencio No hubiera, no hubiera silencio Y quitaré, este prometo por inicio No hubiera silencio, no hubiera silencio No hubiera silencio Que cosas me vengan a mirar Que cosas te dejo en mi vida Que cosas te dejan desnudo Será mi camino, sufrir pena Pero tenga, llévese tus labios Un solo momento, mi tiempo es miedo Y quitaré, este prometo Porque tu silencio Ya me dice adiós Un fuerte bebo Para el Cata Un fuerte bebo Para el Cata Un fuerte bebo 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 Un fuerte bebo